Hola amiguitos, ¿cómo están? Una vez más Miguel Kat desde tu pantalla, por supuesto. Hoy me encuentro aquí en el Salto Jalisco, en las fiestas de El Castillo, por supuesto. Supuestamente va a venir la banda El Pueblito y sabe qué tanto. O sea, se va a poner de que bien padre porque se van a poner bien locos, bien pedos. Y vamos a ver qué grabamos. Y voy a ir entrevistando a los bandos que se pongan bien locos. Así que vamos a ver qué nos dice la gente de por aquí, por supuesto. Vámonos. A ver amigos, aquí ya les puedo grabar un poquito más. Aquí, miren, aquí apenas vamos entrando. Aquí está lo de los juegos y todo. El despapá y el desvergue están más para allá. Allá es donde se ponen bien locos, bien cero. Y luego se ponen así como que bien grifos, la neta. También se ponen los vatos, pero se amerita. Es fin de semana, la gente se quiere venir a poner loca. ¿Qué huele? Malos saludos. ¿Vas a salir de mi canal de YouTube? Sí, allá. Arre. Ya tenía un rato cuando les hacía el vlog, pero es que les decía una cosa. Me piden mucho que vuelva para San Juan de Dios, que vuelva a hacer mis vlogs en San Juan de Dios y todo. Pero ahí ya, ya no puedo seguir haciendo vlogs. Porque ya tengo varios vlogs ahí. Entonces, más que nada los vlogs que voy a hacer van a estar haciendo como que en otro lugar, así más padre. Y aparte, hay mucha gente. Es donde se hace el morbo. Lo que les gusta a ustedes, por supuesto. Y pues como todo, también hay gente que se ataca. Hay gente que se burla de mí. Para mí me vale ver. Hola. 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 ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. No te comento tus en vivos. ¿A poco sí? Y es más, las soluciones a mi video. A ver. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes a qué vienen aquí a las fiestas? ¿Vienen a conseguir novio o vienen a empedarse? Las dos, las dos. Tú eres de las mías, chócala. Eso es todo. Sí, claro, claro. Mira, ¿y vas a bailar? Yo también me voy a bailar y a hacerme como unos diez novios también. Claro, claro. Acá, miren. Acá de este lado es donde se junta como que toda la gente. Y se pone así como que el desvier. Y el mero desvier que me ves, la verdad. Se pone muy padre. Chiquis, ¿tú a qué vienes? ¿A ponerte pedo o qué? A fumar mota y a conseguir unas morritas. Salí, perro. ¿Qué onda? Ay, pero vamos a ver ahorita. Es que aquí los vatos se ponen bien calientes porque se ponen bien locos. Vamos a ver a los chupios. Ay, mira. ¿Vienen a empedarse o a conseguir novio? No, a empedarnos. Eso es solo. Mira, también hay mucho como vaquero así como que vienen de los Estados Unidos, no sé. Hay gente que viene de Estados Unidos, ¿eh? Y mira, y esperando chicas bonitas como nosotras, claro. Para gastar su dinero con nosotras, claro. Hay mucha gente que se ríe también de mí, la verdad. Pero ya saben que, miren, yo vengo bien tranquilita. Yo no vengo molestando a nadie. Y a quien se ríe es porque se ataca, la verdad. ¿Qué puedo hacer yo? Simplemente existir. Y que me caiga un palo así en la cabeza y mensarte, ¿verdad? Ay, ni te peló, chiquis. ¿Cómo estamos a grabar? El chiquis saludando y la morra así como de... Me mandó al chile. Así como de... ¿Ese niño enano qué? No se agüita, mi amigo. Eso es todo, esa es la actitud. Hay mucha gente que viene con mucha actitud para ponerse así bien padre. Es que, cuenta la actitud. ¿De qué sirve venir si vienes bien amargada? Mejor que te en tu casa, la verdad. Ni modo. Según ellos, bien guapos y les huelen las patas. ¿Vamos a ver el polvo y no? Vamos a esperar que se pongan un poquito entonada la gente para poder empezar con las preguntas. Porque ya, mira, uno pedo, se te suelta la lengua. Se te suelta la lengua y no nomás la lengua, el culo también. Ay, perra. Ay, ay, ay. Yo quiero dar el culo. Ay, tú. Vamos a ver. Sí, pero ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Si alguien se arrima así, ya le vamos a hacer como que la pregunta y todo. ¿A qué vienes tú? ¿A ponerte peda? A ver si ahorita. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Brenda. ¿Y tú? Fátima. ¿Y tú? Leslie. ¿Y tú? Analicia. ¿A ver? Traes unos y diez de diez, ¿eh, bebé? Todas, todas. Todas, todas. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes vienen a empear o a conseguir vato? ¡La hueva, la hueva, la hueva! ¡Chocala! ¿Vienen a ponerse bien locas? Ay, yo ayer me puse bien loca. Ay, me andaban comprando hasta rosas. ¿Y sabes qué? ¡Qué hermano! ¡Mi amigo! ¡Hola! A ver, ¿a qué vienes? ¿A empear o a ligarte rucas? Ivano también. Ay, no es que, no manches, sí te creo, porque ya sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jorge Antonio. ¡Ay, no te llamas! ¡Tus gustos Jorge Antonio! ¡Ay, ay, ay! Me llamo Miguel. ¡Ay, Miguel también! ¡No mames! ¿Andas bien entonado o qué? No, 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 no. Eso es todo. Diego, Diego. Eso es todo, eso es todo. Ah, eso se vienen las fiestas. A ponerse bien. Es que vienen unas con cara de culo. Yo. ¡Ay! Yo también, ahorita. Tú andas peda, ¿verdad? ¡Ya, ya! Sí. ¡Grábala, grábala! Sí, sí. Bebé, que anda hasta gripa. ¡Sácala, sácala! No, no te creas. No, 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 qué me sé. No, yo vengo a misa diario. ¡Soda! Yo soy acólito. Soy acólito. Y alcohólico también. Yo también. Él es puto. Él es puto. Yo también. Él también, él es puto. Sí, que tiene. El es de merce. Él es puto, no disfruta. Eso es todo, chocará. Aquí pura gente que nos vale ver. Amigo José Luis, ¿dónde está? A ver, José Luis, si ves esto, ¿por qué no estás aquí con mi amigo? Dile, regállalo, no quiso venir. Aquí deberías andar pisteando con toda la raza. ¿Ves? Aquí de ahí está. Cagando, cagada, porque te quieran las perras. Ah, de uva. ¿Sí es cierto que Perico se te pone bien parada la tolonga? A veces. A veces. ¿Cómo que a veces? No se pende. Marihuana o Perico. Perico se te pone más. ¿Perico? Perico. Y borracho, tú eres un perguero cojiente. Siempre se deshace así. Chica. No es cierto. No es cierto. Ay, perro. Sí es cierto. Este se echó una vieja al lado de mí el otro día. Esperada seria. Ay, perro. Sí es cierto. Tú, tú, tú. Tú, tú. Tú, tú, tú. Él, él fue el que. Ay, tan perro. No duras tanto. No te duermes como yo. ¿Sí te duermes? Sí te duermes. A ver, a ver. ¿A qué vienen ustedes aquí a las fiestas? ¿A empejarse? ¿A empejarse? O a conseguir un can. Yo hablo en el nombre de la señorita. Hola. Hola, desde ayer me llamaste a la atención. A ver, ¿quién eres? Soy Miguel Castro. Soy un creador de contenido en redes sociales. ¿Es serio? Sí, hago un video. Desde ayer te estaba. A ver, ¿qué manda yo? A ver, manda un saludo. Un saludo a mi hermana Maribel Ochoa. Ay, tú saluda. Sí, pero yo soy... Digo, me atrajiste mi atención. Dije, yo tengo que saber quién es ese chico. Del 1 al 10, ¿cuánto calificas mi look? ¿Mi look? Un 10. ¿Un 10? Sí. A ver, ¿y tú? Un 10 también. Ah, miren, ¿ya vieron? Ellas sí saben ver lo que es bueno, ¿sí o no? Sí. La verdad, eso es todo. Mira, cómo voltean. Está lleno de viejos aquí. Hola. 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 Saluda para mi video. Hola, saludos. Gracias. ¿No te va una foto? Sí. Vamos a ver qué pasa, porque hay gente un poquito odiada también. No crean que tú hagas buena gente. Hay gente que es un poco mala. Me parecida a mi amiga que quiere que le hagas una pregunta a mi amiga. A ver. ¿Qué? Ven. Les ando preguntando a qué vienes tú. ¿Vienes a ligar o vienes a empedarte? Yo vengo a ver chacales. Ay, chócala, 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 chócala. Yo también vengo a ver chacales, la verdad. A ver, vamos a ir ahorita directo al OXXO porque vamos a ir. Hola. Sí, bebé. Te ves bien bonita, ¿eh? Ay, gracias. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿A qué vienes tú aquí a las fiestas? ¿Vienes a empedarte? ¿A Pistial? ¿O vienes a ligar? No, a Pistial. A Pistial, eso es todo. Yo también, bebé. Bueno, yo vengo a Pistial y a conseguirme unos 20 novios. Ah, bueno. Salude. Salude, bebé. El Castillo, el Castillo, cabrón. Esto es todo. Salud, 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 salud. Salud, para todos. Esto es todo. Esto es todo, mira. Mi compa es bien chido. Chicón. Esto es todo, que sea bien chido. Adiós. Y hay raza que es muy chida, la verdad. Como ese señor que se arrimó, es que hay raza que es demasiado chida. Yo no sé por qué hay raza que es algo, medio... No sé, medio... Medio payasa o... No sé, la verdad. Yo creo que les hace falta una buena metida de tolonga por el ano. O por qué se arrimó, porque voy grabando. No tiene nada de malo. Bebé, sí, pues venimos a que a lo que se ponen unas chivis y todo. Y miren quién llegó las uñas. Ay, no. ¿Y la uñillada? Ay, yo no tengo una uña. Ay, no. Pero vamos a poner bien cero, está haciendo bebé, la verdad. A gusto. Hasta que el cuerpo van. Claro, ya va a ligar chacales, la verdad. ¿Cómo andas, Jota? Andamos, laditas. Bebé, es que así no se puede grabar aquí porque hay mucha música, hay mucho todo, mucho de papaya. El chiquis anda bien loco, Yaira. No, bienvenido. ¿Cómo andas? Dos cosas, a ver. Oye, amigo. Hola. Este, el de allá, el que está allá parado, le gustan tus maquillajes, que si quieres, te puedes tomar unas cosas de manera. Sí, claro. Y que si lo puedes, pero no, pero dice que si no le cobras. No, hombre, ¿cómo crees? Dice que fuera la Kardashian. No, hombre, no, no, sí. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Ahí está. No, madre. ¿Ves? Ah, re. Saluden, saluden. A ver, ¿a qué vienen ustedes? ¿A pistear o a ligar? De todas. ¿A pistear? Claro. ¿A pistear? Claro. Ah, bueno, bueno. Sí, bebé, vente. Saluda. Hola. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú a qué vienes? ¿A pistear o a ligar? A ligar. ¡Chocala! ¡Chocala! Adiós. 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 Hay gente que se ataca, ¿eh? ¿Qué puedo hacer si ahora soy una chica exitosa? ¿Coña, cómo andas? Bien, nomás. Manita. Amiguitos, aquí me regaló flores un fan. La verdad, lo amo mucho. Te mando saludos si ves mi videíto. La verdad, muchas thank yous. Amiguitos, llegué aquí a comer taquitos. Llegamos aquí a comer taquitos bien a gusto. Ahorita, miren, les voy a decir una cosa. Un seguidor, ahorita me pidió una foto y todo. Y me regaló unas rosas mi seguidor. Ay, la verdad, sí lo quiero muchísimo. La verdad, muchas gracias. De verdad, sí se los agradezco bastante por todo el apoyo que me dan en mis videos y todo. Y cuando me los topo es muy bonito también, la verdad. Así que me siento muy, muy feliz, la verdad. Y pues, nada más que agradecerles. Y como agradecimiento van a tener más vlogs más seguido, no más de adrede. Así que voy a comer y ahorita a ver qué pasa. ¿Qué te pones tu pedo? Ah, espérate, déjala, sí. El chiquito se ve bien loco, mira. ¡Qué asurias! Güey, qué pedo. Güey, qué pedo. Güey, qué pedo también. Güey, hay que acercándonos tres. Ya, güey, sí me agarró. Aquí la chiquita va. Así que... Está bajando avión. ¡Míralo! Ay, chiquis. Ay, chiquis. Ya saqué. Te vemos el limón, güey. ¿Qué es el limón? ¿Qué pedo? ¿Tiro los limones? Te voy a recortar, güey. Te vas a poner a barrer. Dile que te pase una escoba. ¿Sí? Sí, dile. Pueña barrer, güey. Que te pase una escoba, tiró los limones. Tiró los limones del chiquis. ¿Qué es lo que vamos a echar el plato? ¿Qué es lo que vamos a echar el plato? ¿Qué es lo que vamos a echar? Me dice. ¡Felicidades!